Llegan días de tanta vida Distracción y por más que aprendo menos sé Con mi mente en líneas de color En momentos de tanta frustración Ya no pasan las fuerzas que hay en mí Está en vano el siquiera intentar Pierdo un foco en la meta y al final Me persiguen las sombras del ayer Y escuite lo que un día te sobe Me hago viejo a gran velocidad Me siento morir